Mientras no veo a huevules, tal como lo indica su título, el adverbio hace referencia al tiempo. Sus poemas, que fueron compuestos entre el año 2019 y 2021, en mayo ya estaba terminado el libro, reúne un poco las cuestiones que uno como ser humano necesita también decir y manifestar y tiene una fuerte presencia también de lo natural, del paisaje, de lo propio de esta provincia. Quienes amamos la naturaleza, la vida en la naturaleza, sabemos que cuando vamos al bosque, sobre todo quienes hacemos la visita a Chaltén, vamos con el deseo de ver huevules. Díganme si no es así, nos ha pasado a todos. Yo cada vez que he ido a esos bosques, con quien fuera circunstancialmente mi compañero de viaje, de travesía, le manifestaba este deseo que tenía de ver huevules. Llevo varios años transitando esos senderos y este año, el 24 de marzo de este año, justo al ocurrirse cuatro años de ciclos culturales de Calafate, que tenemos acá muchos amigos que nos visitan, de esa otra propuesta que hacemos, me encontré con uno de ellos. Me encontré con un buen pul y para mí fue como la concreción de un sueño, decir nada de lo que se sueña es posible de alcanzar. El buen pulcito estaba ahí a la vuelta del sendero y cuando lo vi de verdad, sentí que era una metáfora hecha, hecha deseo concretado. Y escribí así una cosita muy simple, a la vuelta, al regreso, que dice esto. Hoy nos miramos como se mira por dentro, mientras corría un río por fuera nuestro. Ví como de las calles subía el río poliño, avanzaba con fuerza en la nube marrón, como si una tropilla invisible fuera al galope a la conquista del lago. ¿Quién pudiera decir que la tierra andaba en el lago? ¿Quién pudiera ver a través de mis ojos que eso era lo que me corría por dentro? Una ciudad detenida, un paisaje sonoro, una fuerza invisible, un atropello silencioso. Para mí viene siendo ya un deseo postergado, les digo, porque este ejemplar iba a ser presentado en junio del año 2021. Y ya estamos a 2022 y bueno, se hizo realidad el tiempo con sus pericuetos, y sus situaciones en el que nos traen a los momentos más oportunos. Yo les quiero agradecer también a ustedes muchísimo la presencia en este momento. Sé que hay muchos de mis amistades que no se encuentran en la ciudad, estamos de receso invernal, pero a ustedes también el agradecimiento a todos esos amigos que no pudieron estar hoy presente. Gracias. 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 Gracias.